Hola amigos, buenas noches, buenas noches, amigos de Facebook, amigos de YouTube, pues una vez más, en este 18 de noviembre del 2021, otra vez su amigo Hugo Suárez, aquí desde las instalaciones, carretera Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro tres, en el estado de Michoacán, amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por este 2021, por haberme seguido mis transmisiones, por dar like, por compartir, muchísimas gracias de antemano, se los agradezco de corazón, espero les guste el programa, todos en Facebook, en YouTube, vamos a dar inicio a este programa, la carcanchita, recuerden, en los cuarenta mil, en los cuarenta mil suscriptores, voy a rifar un carro completamente gratis para todos ustedes en los cincuenta mil, en los cuarenta mil el sonido, ya lo saben, bocinas, amplificador, y pantalla nuevecita, vamos pues a dar inicio les voy a mostrar poquito, dice Hugo Anaya, buenas noches tocayo, buenas nochecitas para todos, esto es carretera Jiquilpans Aguayo, en el kilómetro tres, en el estado de Michoacán, amigos Abad Gómez, saluditos Sergio Martínez Flores, saludos también para ti, gracias por las estrellitas, también, cc, gracias, sc, saluditos, gracias, muchísimas gracias, miren, esto es la carretera Jiquilpans, Aguayo, kilómetro tres, quiero dar las gracias a toda la gente, así, muy, muy eufóricamente, gracias por estar conmigo, de algún sur o Spark, Rob, Rafa Munguía, Barragán, vamos a ver, no, creo que hay un Spark, solamente tienes que pedir al teléfono que aparezca por ahí en las pantallas, con todo gusto te mandan fotos, porque aquí no lo tengo el Spark, buenas noches, saludos desde Atlanta, Georgia, muchísimas gracias, José Luis Iturbe, Guillén, desde la bonita ciudad de México, buenas noches para todos, así es como está la casa de todos ustedes, en este bonito dieciocho de noviembre del veinte veintiuno, un gran surtidazo de automóviles, Moisés, Cigarroa, será Figueroa o Cigarroa, bueno, ahí está, dice, buenas noches, Juan Gutiérrez, buenas noches, miren, voy a iniciar con un automóvil deportivo, por ahí me pedían automóviles deportivos, voy a empezar con este automóvil, Jimmy Rojas, saluditos, ahora está muy fresquecito para este lado acá, en Zaguay, Michoacán, un saludo desde bueno, vamos a ver, no, a ver, dice el buenas noches, pero es hora de trabajar, de diez, desde Alabama, miren, tenemos este Ford Mustang, modelo dos mil cinco, nacional del país, con factura de agencia, es la versión GT, de estos carros pocos, eh, en ocho cilindros mexicanos, con factura de agencia, versión GT, son un poco difícil, miren, si ahora sale un poquito meneada la transmisión, es porque el fijador, lo agarré descargado el día de hoy, según lo habíamos puesto a cargar y no cargó, voy a hacer el programa como más pueda, un Honda Civic, conozco Gutiérrez, sí, claro que sí, sí la hay, sí la hay, miren, es el Mustango, ya los conocen con faros de halógeno de agencia, está bonito, chulo de bonito, un carrazo, un carrazo, desde Noni Ramírez, desde Tijuana, saluditos hasta Tijuana, de Totolán, Gabriel Flores, Gabriel Flores, desde Totolán, aquí, población vecina, compartan por favor, este es un Mustang modelo, 2005, les voy a mostrar la parte trasera, en color gris, chulada de carrazo, desde Tapachula, Chiapas, miren, esto que es lo que les digo, saluditos, no alcancé a ver quién me ven, saludos desde Tapachula, saludos al bonito estado de Chiapas, justamente mañana entregaremos, una camioneta, vienen por ella desde Chiapas, les voy a mostrar el interior, desde la Ciudad de México, buenas noches, Luis Ricardo Martínez, desde Toluca, saluditos, vienen con rines originales de agencia, trae este, este accesorio, que no viene así de agencia, les muestro el interior, en piel, negra, Chacho y Lupita, desde Chiapas, saluditos, saludos a mi esposa, Sara Berrospe, también por ahí, para que me ayude a contestar, si algo se ocupa, saludos desde Tacámbaro, Leonardo Telles, desde Tacámbaro, cuánto por el Mustang, va el precio, este carro, si usted lo aparta, de hoy, y hasta el domingo, 132 mil pesos, 132 mil pesos, modelo, 2005, buenas noches, Jesús Hernández, saluditos, miren la carretera, esta es la que va para Zaguayo, Jesús Estrada, 132 mil pesos, modelo, dos mil, claro que sí, Neymar, 2005, el, va para ti, la Hilux, ya quedó bien bonita, ya pulidita, va para ustedes, desde Tulancingo, Hidalgo, no alcancé a ver quién, se fue, Jesús Hernández, de la ciudad de México, México, Distrito Federal, saludos, a la bella ciudad, a la capirucha, de todo el país, hermoso Ford, Pony GT, chulo de bonito, sí está chulo de bonito, y les se los vuelvo a mostrar, miren cómo se ve esta camioneta, también por un lado de él, no se deja tampoco, alguna Silverado, 2017, Amigas, cabina y media, 4x4, no la hay, la que teníamos era la 2015, y ya se vendió, la 2016, no es 4x4, 2010, chula de bonita, un camionetón, un camionetón, esta bellísima, 4x4, les muestro, así, y nacional, mexicana del país, va, Melitón Morales, va para ti el precio, da mi chancita, con su portamaleteros, Nissan Frontier, 2010, en 4x4, les muestro el interior, chulo de bonito, un camionetón, les voy a mostrar, completamente el interior, ¿qué les parece? Jesús Estrada, saludos de la piedad Michoacán, al otro lado del puente, de la piedad Michoacán, saludos, Pascuaro Michoacán, Juan Gutiérrez, un señor trocón, Juanito, un señor camionetón, de Tepecochitlán Guerrero, sigan compartiendo amigos, sigan por favor compartiendo, les voy a rifar un sonido, completamente gratis, para todos ustedes, un sonido, pantalla nueva, amplificador, y bocinas, gratis la rifa, YouTube, Facebook, gratis, completamente, esta camioneta, viene con su estéreo de carita, ahí está la carita, aire acondicionado, 4x4, automática, un camionetón, 249 mil pesos, sistema de apartado, a dos meses, entregas a todo el país, a todo el país, entregamos a domicilio, vámonos con esta, Grand Cherokee, modelo 2016, en color, en color plata, azulado, está bellísimo el color, esta viene con factura, de agencia nacional, del país, tenemos un 90% de vehículos, nacionales, Grand Cherokee, está bellísima, toda su pintura de agencia, completamente, toda la pintura de agencia, chula de bonita, la jipeta, chula de bonita, aparte la dos meses, saludos desde, Park City, Illinois, César García, saben que, ahora que están entrando, los mensajes, me siento acompañado, me siento feliz, con ustedes, el domingo, y el jueves pasado, no salían los comentarios, y me sentía solo, es de 8, es de 6, Héctor, es de 6, es la más equipada, en 6 cilindros, la versión limited, viene con rim 20, de pulgadas de agencia, llanta semi nueva, las llantas tan nuevas, no semi nuevas, nuevas, viene con carcasas de agencia, así viene con carcasas cromadas de agencia, gran Cherokee nuevamente, les voy a mostrar el interior de una vez, y les voy a mostrar la parte trasera, miren este es el interior, original, sangre amarilla, dice, saludos, desde, no alcancé a ver de dónde, no, automática, no es 4x4, son kilómetros, la persona que me preguntó, algún Honda Accord, sí tengo, David CC, son kilómetros, esta cuenta con, 60 mil kilómetros, mexicana, completamente, en millas, quítale, el 1.6, 1600, da una milla, son alrededor de 20 y tantos mil millas, esta camioneta, es modelo 2016, excelente noche, desde Ayogua, saludos del Capulín, Michoacán, bonita población, también el Capulín, aquí en cortito, esta camioneta, es 2016, modelo 2016, toda la pintura de agencia, toda completamente, original, miren que chulada, de camioneta, déjenme, se las muestro, un poquito más, miren, que belleza, usted la puede apartar, con el 50%, lo demás, dos meses, sin intereses, Jeep, versión, les muestro la versión, límites, sensores de reversa, pantalla gigantesca, cámara de reversa, 465 mil pesos, desde Nueva Jersey, ya no alcancé a ver quién, Armando Pérez, Ochoa, compartido, gracias, Armandito, las transmisiones, muy buenas, autos y camionetas, gracias por su comentario, síganle compartiendo, porque ya casi llegamos a los 40 mil, ya quiero rifales, el sonido, ahí está, esta Jeep Liberty, no es 4, por todo, 4, saludos a toda la comunidad, de autos y camionetas, Hugo, ahí nuestro amigo, no alcancé a ver, es que se va hasta arriba, y no se alcanza a ver quién, una disculpita, y por favor, una Jeep, viene con tirón, y extensión de luz, la parte trasera, para el remolque, es una preciosura, de Jeep Liberty, miren, ahí dice 4 por 4, pero no le trabaja, la verdad, no le trabaja, hay que ser honestos, a lo mejor revisándola, así le funciona, pero yo se las vendo, como 4 por 2, ahí está el costado, el chofer, bellísima, Jeep Liberty, modelo 2010, desde Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco, saluditos también, para ustedes, al bonito estado de Jalisco, buenas noches señor Hugo, carros para todos los gustos, claro que sí, muchísimas gracias, también no se ve quién, se fue para arriba, la publicación, ahí está el interior, original, no retapizada, aquí los esperamos, en el estado de Michoacán, carretera, Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro 3, aquí los estamos esperando, con los brazos abiertos, ahí está la carretera, justamente aquí, nuestra ciudad vecina, de fiestas, el día de hoy, hasta el día domingo, hasta el 20 de noviembre, Jiquilpan, Michoacán, de fiestas, y se vienen a Zaguayo, Michoacán, también las fiestas, del primero, al 12 de diciembre, esos son los carros, que vienen de la ciudad, de Jiquilpan, miren, todos los que vienen, de este lado, la ciudad de Jiquilpan, los que se acaban, del trailer, donde este viene, de Jiquilpan también, bueno, viene de otro lado, pero viene de la ciudad de Jiquilpan, ahí está detenido, el tráfico, en la, en el semáforo, esos son los carros, que vienen de la ciudad, de Zaguayo, hay 6 kilómetros, de Zaguayo, a Jiquilpan, nosotros estamos, en el kilómetro 3, vuelvo, con la Jeep Liberty, modelo, 2010, modelo 2010, si tú la apartas, de hoy al domingo, 155 mil pesos, tenemos sistemas, de apartado, a, a dos meses, lo demás, eh, da al 50%, y lo demás, va dando cada 8 días, cada 15 días, hasta sacarla, vámonos, a continuación, les voy a mostrar, miren, esta camioneta, está, completamente pagada, José Antonio Torres, la gran Cherokee, 465 mil pesos, las pueden revisar, en Mercado Libre, andamos poquito abajo, de, de Mercado Libre, esta camioneta, completamente pagada, pagada, el día de hoy, se reflejó el dinero, ya para el señor, la persona, que la, la partó, es de él ya, completamente, vámonos con esta, esta es una Honda CR-V, miren, aquí tenemos, Tianguis, de autos y camionetas, para todos ustedes, para todo el mundo, saludos desde León, Guanajuato, bonito León, Guanajuato, su feria, con su jugada, allí se apuesta la vida, y se respeta el que gana, así es mi León, Guanajuato, desde Buenavista, de Allende, Tecoapa, Teconoapa, Guerrero, y hoy que regreso, para el sur, quiero cantarle a Guerrero, tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros, saludos a nuestro, bonito estado, de Guerrero, también, vámonos con esta, Honda CR-V, modelo 2006, las llantas, nuevecitas, nuevecitas las llantas, la camioneta está, chula de bonita, chula de bonita, cabe mencionar, esta camioneta, viene facturada, por seguros, Vancomer, pero, no es de, siniestro, no es de siniestro, es de las que no, paga la gente, y las recoge, y las vuelve a vender, alguna, Sabero, no la tengo, Jetta modelo 2007, en adelante, me va a llegar un 2012, un 2012, la madrina llega, el viernes, por la, el domingo, perdón, el sábado, por la tarde, esta camioneta, es de las más equipadas, CR-V, color arena, miren, four wheel driver, algo así, como cuatro por cuatro, las cuatro llantas, andan circulando diario, está el costado, del chofer, costado izquierdo, sigan compartiendo, por favor, en Facebook, en YouTube, porque ya mero, llegamos a la rifa, completamente, gratis, gratis, completamente, miren, les voy a mostrar, en piel, toda la camioneta, César García, gracias por tu comentario, dice, chulada de carros, gracias, eléctrica, esta viene con, vidrios eléctricos, está chulada, buenas noches, Cuanto Frontier, un camionetón, Ricardo Martínez, saluditos nuevamente, para ti, ahí está el tablero, esta camioneta, sola, anda diario, en cuatro por cuatro, no, perdón, anda a las cuatro llantas, trabajando diario, bendiciones, también para ti, Luis Ricardo, dice, para mí, para toda mi familia, ahí está, está bonita, 125 mil pesos, usted la aparta, con el 50%, y lo demás, va dando, cada ocho días, cada quince días, y, hasta que la acabe de pagar, nosotros se la llevamos, con un costo, muy por debajo, de lo que vale un envío, nosotros se la llevamos, únicamente paga usted, la gasolina, las casetas, Moisés, Moisés, alguna Rang, 2015, me va a llegar una 2011, cuatro puertas, y me llegó una 2010, cuatro puertas, vámonos por la Gilus, que me estaban pidiendo, este, este, viene la morenita, ya mero viene su, ya viene su fiesta, está nuestra señora Guadalupe, está bendecida, gracias a todos, vámonos, a continuación, Toyota Hilux, modelo 2015, en color, de mi amigo Luis Flores, saluditos para ti también Luis, muchísimas gracias, por tu comentario, 2015, observen la que bonita, chula de bonita, Toyota Hilux, 2015, va para ustedes el frente, usted la puede apartar, con el 50%, lo demás, cada ocho días, cada 15 días, Toyota Siena, 2015, se me, se me, no tengo ahorita, Gabriel, tenía una 2013, pero la vendí, Toyota, transmisión estándar, cuatro cilindros, cuatro puertas, saludos desde el estado de Washington, chulada de programa, gracias por su comentario, saludos hasta Washington DC, déjenme les comento una cosa, no sé si ya han visto por ahí, en los grupos de Washington, ya estamos por ahí saliendo también, en los grupos de Facebook, también en el de Santana, de Madera, Modesto, Nueva York, Stockton, Nissan 2010, Trino Ceja, por ahí saqué una, Trino, está el costado, bien chulo, bien bonito de esta camioneta, vamos a ver la tapa, les muestro la tapadera, de esta Toyota, 2015, 2015, cuatro cilindros estándar, les digo que hoy, desde Denver, Francisco J. Ramírez, saludos hasta Denver, vamos a estar también ahí buscando, los grupos de Facebook, los grupos de ventas pues, de grupos de ventas, para que mejor me entiendan, de Poza Rica, Veracruz, saludos también, y bueno están, no alcancé a ver quién, también otro, dice una Odyssey, vámonos por la Honda Odyssey, déjenme chancita, esta viene con interiores en color gris, gris claro con gris oscuro, está preciosa, viene vidrios eléctricos, esta camioneta viene, pues con los vidrios eléctricos, casi todas vienen, claro que sí, no es nueva J. Lucesar, son vehículos usados, yo no se los miento aquí, tiene pintado el cajón, porque es el que más se daña, yo nunca les he hecho mentiras, y cuando tiene baños completos, también se los digo, así es que ahí está para ti, que pides que estás haciendo este comentario, son vehículos usados, que tienen repintadas cosas, y son vehículos con detalles de uso, miren, aquí está el primero, miren, ahí está un detallito de uso, es 2015, desde Auting, Texas, Jorge Blanco, que bueno que comentó este señor, que está repintada, claro que sí tiene cosas repintadas, no es nueva, son vehículos de car, de detalles de uso, y vendo carros usados, y tienen que traer detalles de carro usado, ahí está la 2015, poco kilometraje, únicamente repintada la batea de atrás, y la tapadera de atrás, porque es lo que más usa la gente, en estas camionetitas, vidrios eléctricos, y seguros eléctricos, 275 mil pesos, 275 mil pesos, esta Hilux, 2015, vámonos, vámonos, con la que me están pidiendo, este programa es de ustedes amigos, ustedes lo hacen como ustedes quieran, yo, únicamente sigo sus instrucciones, me están pidiendo de esta Honda Odyssey, va para ustedes, saludos a mi amigo Luis García, los delicios chihuahuas, los delicios chihuahuas, Víctor Romero, saluditos Víctor, hasta Chihuahua, la ciudad de las manzanas, miren, ya que estoy por aquí, vamos a agarrar esto de una vez, estos son los teléfonos de oficina, 353 53 3 16 16, es para que ustedes marquen, este como que ustedes comprenderán, como es de oficina, se cierra, a las 7 de la noche, de lunes a viernes, el domingo a las 3 de la tarde, y el sábado a las 3 de la tarde, estos teléfonos, es para que ustedes, manden mensajes, whatsapp, quieran videos, fotos, lo que ustedes quieran, con todo gusto, les vamos a mandar, a lo que ustedes nos quieran, videos, fotos, y las cuentas en Bancomer, a nombre de mi esposa, Sara Berros Perrera, la cuenta número 1, en cuanto la, la atajo, no tengo ningún atajo, vamos a ver, estas son las cuentas, miren, esta cuenta es la número 1, en Bancomer, para que ustedes aparten, o compren, con todo y clave, José Luis Iturbe, Guillén, gracias, es un camionetón, si es un camionetón, aquí está la cuenta número 2, la número, cuenta número 2, con todo y clave, hasta Zacapu, Luis Juárez, saluditos a Zacapu, Michoacán, ahí está la cuenta número 3, todo esto, a nombre de mi esposa, Sara Berros Perrera, usted le puede tomar una, captura, y puede hacer cualquier, negociación, y también ahí nos puede mandar, a los teléfonos, que saqué ahí en los celulares, nos puede mandar lo que usted guste, ¿no? Ahí está, está bonito, trocón, esta es la, más equipada, la Grand Touring, modelo 2012, mexicana del país, completamente nacional, puertas eléctricas, nada más que creo que está descargada, pero les voy a mostrar los interiores, en color gris oscuro, es todo un camionetón, todo un camionetón, tres filas de sillones, 225 mil pesos, usted la puede comprar, o no la puede apartar, a dos meses, ¿qué les parece? Este señor trocón, este señor camionetón, que nos pidió por ahí, la persona que pidió, la Honda Odyssey, es modelo 2012, y también tenemos una 2010, 170 mil pesos, la Honda, modelo 2010, ahí está esta 2012, les voy a mostrar desde aquí, la 2010, y toda la mercancía que hay, está bellísima, tenemos mucho surtido, y más que va a llegar, saludos de la purísima, donde mandé una troca, a todo el país, gracias, ahí ya está bien, bueno, vamos a mandar en este momento, saludos hasta la purísima, ahí está la Honda Odyssey 2010, 170 mil pesos, también nacional del país, y les voy a mostrar, pues a continuación, acá les tenía, está colorado también, modelo 2009, en 4x4, submedianas, Cristina Alfaro, pues ve el programa, a ver qué te gusta, no Cristi, por favor, con todo gusto, si algo te gusta, manda un mensaje, a los teléfonos, que aparecieron ahí, en la pantalla, vámonos con esta Chevrolet Colorado, modelo 2009, mexicana, completamente nacional, del país, 4x4, la Z71, llantas Michelin, su pintura, en muy buen estado, cabe mencionar, nuevamente, trae piezas repintadas, pero, con calidad, con calidad, nos gusta hacer trabajos, el mismo tono, que no se le note, pero, hay que ser sinceros, son cosas repintadas, mira, esta ya trae el quemado, el cofre, pinté el cofre, y pinté el toldo, porque venía quemados, por el sol, y vámonos con las llantas, miren, las llantas Michelin, semi nuevas, no son camionetas, chocadas, volteadas, son originales, sus pinturas, únicamente repintado, también el cajón, repintado, porque ya saben, que es lo que más tallan, con los pies la gente, Z71, y vuelvo a repetirles, con detalles, de carro usado, está buena de motor, transmisión, suspensión, de todo, está para que la trabaje, pero son, carros con detalles, de uso, le va a encontrar, con el tiempo, le va a encontrar, uno que otro detallito, que se pueden arreglar, claro que si, se pueden arreglar, de momento, no se le nota, ningún detalle, esos los detalles, se van saliendo, sobre como las va usando, uno, ahí está, las cuatro llantas Michelin, cuatro por cuatro, semi nueva, las cuatro llantas, les muestro el interior, en color gris, con gris oscuro, un camionetón, un camionetón, saludos para todos, desde carretera, Jiquilpanzaguayo, en el kilómetro tres, su amigo, Hugo Suárez, nuevamente, este 18 de noviembre, para todos ustedes, para todo el mundo, a través de Facebook, a través de YouTube, haciendo este bonito programa, en Facebook, y después, a YouTube, gracias también, a toda la familia, de YouTube, también por sus comentarios, muchísimas gracias, estoy bien agradecido, con todos, miren, no trae estéreo, es cuatro por cuatro, y le funciona, que es lo importante, trae este detalle, miren, lo que les digo, detalles de carro usado, son detallitos, muy leves, pero traen detalles, se puede arreglar, claro que se puede arreglar, vidrios eléctricos, esta 229 mil pesos, la puede apartar, con el 50%, lo demás, ya sabe, cada ocho días, cada 15 días, Jorge Betancur, saluditos, también para ti, saluditos, Jorge Betancur, vámonos con esta, Ford, esta camioneta, miren, yo, pocas veces he visto, más bien, nunca había visto yo de piel, un Sport Track, tiene un trabajo de agencia, el trabajo de tapicería, no sé si así saldría, de agencia, dice, por acá nuestro amigo, buenas noches, una Silverado, de seis cilindros, solamente una, dos mil, dieciséis, es la única, que hay en seis cilindros, esta es una Ford Explorer, modelo 2007, mexicana, completamente nacional, del país, buenísima de motor, buenísima de transmisión, sus llantas, originales, les muestro las llantas, motor V8, este trae un motor 4.6, el del Mustang, les voy a mostrar, toda la pintura, es casi original, trae unos retoques, también, trae unos retoques, también, esta viene con su tapadera, en la batea, original de agencia, ustedes la pueden llevar, y queda su carga, o sus pertenencias, completamente, aseguradas, esta camioneta, viene en piel, y vuelvo a repetir, yo nunca se había visto, y menos nacional, del país, menos aquí, de México, y aquí en México, todas salieron, en ocho cilindros, estas camionetas, fueron, así como deportivas, por el motor, que le pusieron, desde Tulancingo, Hidalgo, Ema Pérez, hasta Tula, Tulancingo, Hidalgo, gracias por su reporte, Ema, Eric Nayar Tapia, Herrera, saludos, desde Nayarit, y que lindo este pic, y todo Nayarit, saludos al bonito estado, de Nayarit, todo México, bonito, bello, miren los interiores, son originales, les voy a mostrar, porque les digo, que tienen trabajo de agencia, miren las, lo que vienen siendo, las costuras, ahí se nota, cuando un trabajo, es de agencia, por eso, me cae un poquito, de sorpresa, que sea de piel, esta camioneta, buenas noches, una camioneta, captiva, o Murano, por favor, no tengo ninguna, es un explorer, videos eléctricos, usted no la puede apartar, a dos meses, somos una empresa seria, ya se lo hemos demostrado, a mucha gente, usted puede confiar, en nosotros, nosotros no le vamos a robar, ni un cinco, así como lo escucha, muchos testimonios, ya de tantas camionetas, que hemos entregado, a domicilio, alguna Kicks, no la tengo, lo que tengo es, Honda HRV, desde Reynosa, Tamaulipas, y el camino a Tamaulipas, y el camino a Tamaulipas, traigo a mi alegre canción, y al son del viejo violín, saludos, desde Bochil, Chiapas, Adán Jiménez, esta camioneta, Explorer 2007, aparta la de hoy, al domingo, en solamente, 195 mil pesos, 195 mil pesos, con el 50%, lo demás, ya sabes, entregas a domicilio, a todo el país, gracias por la manita, la persona, que me mandó la manita, muchísimas gracias, vámonos con esta, 4 Edge, modelo 2007, también es la más equipada, desde Hidalgo, Mendoza, Alex Corona, saluditos, la más equipada, viene con rines cromados, de agencia, está chula, de bonita, un camionetón, esta, 4 Edge, costado, del chofer, Adán Jiménez, saluditos, también para usted, va a pasar tonto, ni tractos, te prometo, el domingo, porque ahorita están allá, no se ven, desde Nuevo Laredo, M, M Pérez, saluditos, hasta Nuevo Laredo, gracias, por su comentario, está bien en piel, mexicana, mexicana, nacionalizada, mexicana, ya nacionalizada, con su título, y pedimento, poco millaje, millas, y todo eso, les voy a pedir, que se comunican, a los teléfonos, que aparecieron, ahí les van a dar millas, lo que ustedes quieran, hasta otro video, con todo gusto, los tres teléfonos, que aparecieron, en pantalla, este es modelo 2007, 139 mil pesos, 139 mil pesos, verdaderamente, es un camionetón, buena de motor, buena de transmisión, detalles de pintura, muy pocos, muy leves, muy pocos, la verdad, casi no tiene detalles de pintura, ahí está el frente, espero les agrade, el programa, desde el estado de Michoacán, carretera, Jiquilpanzaguayo, kilómetro tres, aquí su amigo, Hugo Suárez, haciéndoles nuevamente, este bonito, para todos ustedes, esta camioneta, 139 mil pesos, la puedes apartar, a dos meses, sin intereses, va para ustedes, esta bonita camioneta, gracias, por el 10, muchísimas gracias, miren, aquí está, esta colorado, modelo 2005, no es 4x4, Clara Gutiérrez, hola, hola Clarita, saluditos para usted, con todo respeto, vámonos con esta, en solamente, 163 mil pesos, 163 mil pesos, claro, nuevamente, el cajón, si está repintado, esa 4x, buenísimos, José Luis Iturbe, muchísimas gracias, por tu comentario, si está muy enterito, los interiores, también de esta bonita camioneta, esta camioneta, era 4x4, ya no, desde los Reyes, a Cachitlán, Hidalgo, saluditos, hasta los Reyes, allá en Hidalgo, su tablero, miren, era 4x4, originalmente, ya no le funciona la doble, se queda como 4x2, bonito programa, dice por acá, de carros, muchísimas gracias, no alcancé a ver quién, es, es, vidrios eléctricos, colorado, con llantas, Euskadi, Alterrain, te muestro, el rodado, con un cuarto de vida, 163 mil pesos, mexicana del país, completamente nacional, una camioneta negra, sea de la mitad, y el resto, cuánto tiempo, dos, dos meses, dos meses, para que la parten, vámonos con esta, Toyota Radford, modelo 2000, 2000, 2007, modelo 2007, esta es la más equipada, miren, observen, esta viene, tiene un baño de pintura, completamente toda, Cristian Fernández, ya lo había sacado al principio, pero va para ti nuevamente, esta es una Toyota Radford Limited, me está preguntando por el Mustang nuevamente, con ese inicié, pero con todo gusto, vuelvo a darte el precio, 132 mil pesos, pero es el de 8 cilindros, motor 4.6, versión GT, mexicano, factura de agencia, aquí de México, volvemos con la Limited, esta es, 2007, toda, tiene un baño completamente, Limited, llantas, bueno, las llantas, les doy unas más buenas, creo que por ahí, tengo unas mejorcitas, como un poquito más de media vida, porque estas llantas, si se ven, ya gastaditas, por ahí tengo yo unas adentro, se las doy, las llantas, la tapadera atrás, también anda allá para adentro, no se la pusieron, y les muestro pues, Toyota Radford Mexicana, 2007, en color, en color oro, un Bora o Corolla tendrá, no tengo ninguno de los dos, ni Corolla, ni Bora, esta no es tres filas, es dos filas, pero, esta salió de agencia con piel, se retapizó en tacto piel, pero vean que trabajo, miren, es 2007, chula de bonita, chula de bonita, y va para ustedes, el interior delantero, viene en color beige, usted la puede apartar con la mitad, con las llantas, de más de media vida, 148 mil pesos, 148 mil pesos, y así es como está, esta preciosa, Toyota Radford, algo para los camioneteros, va para ustedes, este camionetón, esta es una Nissan Frontier, 2002, 4x4, legalizada, con título y pedimento, funcionando la 4x4, al 100, una Tacoma, cabina sencilla 2007, M Pérez, no tengo, son un poco, no son, no son trabajosas, pero la verdad, son algo caritas, y pues andamos buscando algo, para poder dar en precio, no, esta es modelo 2002, doble cabina, 4x4, te voy a mostrar las llantas, las llantas, media vida, rines originales, cantoneras originales, portamaleteros, original, quema cocos, bonito programa, buenas noches, están, muchísimas gracias, a la persona, que me dio el comentario, media vida, las llantas, y ahí es 4x4, tiene detalles, de pintura, tiene detallitos, de pintura, muy leves, pero tiene detalles, viene en motor, 6 cilindros, les voy a mostrar, algunos detalles, de pintura, mire, esos detallitos, de pintura, pues es de un, vehículo, 2002, ahí está el costado, del chofer, y les muestro, el interior, bien chulo, bien tratadito, miren, originalito, originalito, el interior, la camioneta, está buenaza, desde Perote, saluditos, me felicita, muchísimas gracias, viene con vidrios eléctricos, de agencia, se ven en el trato, de la tapa, de la puerta, de los paneles, de puertas, y les voy a mostrar, el panel de puerta, bien tratadito, vidrios eléctricos, de agencia, seguros eléctricos, de agencia, espejos eléctricos, de agencia, y observen, el trato interior, cuánto polinizar, Rona, Rocky López, va para allá, Rocky, para ti, con todo gusto, y para todos ustedes, desde el bonito estado, de Michoacán, aquí en México, en vivo, y en directo, desde las instalaciones, de Tianguis, de Autos, y Camionetas Hugo, miren, no trae estéreo, la doble tracción, automática, 169 mil pesos, 169 mil pesos, funcionando la 4x4, a la perfección, este tipo de camionetas, es muy difícil encontrarlas, aquí tenemos de momento, esta, y va para todos ustedes, desde Zamora, Michoacán, te vieron cuando pasabas, por Zamora, y Nueva Italia, saludos, a Zamora, Michoacán, esta es una Nissan, NP300, 2013, 4x4, doble cabina, color roja, tumba burros, rines, rines originales, de agencia para la chamba, cuánto el Honda, Eduardo Rivera, va para ti, Eduardo, las llantas, poquito menos, de un, de un cuarto de vida, poquito menos, de un cuarto de vida, las llantas, miren, se las voy a dar, con las cuatro llantas nuevas, 4x4, las cuatro llantas nuevas, 225 mil pesos, con las cuatro llantas, nuevecitas, desde Perote, Veracruz, solo Veracruz es bello, ya lo dijo el santo papa, y el señor cura, solo Veracruz es bello, saluditos, hasta bonito estado, de Veracruz, en especial a Perote, en este momento, Off-Ride, vuelvo a repetir, miren los cajones, si vienen un poquito talladitos, es pintura original, pero vienen tallados, porque la gente, pues los usa para trabajarlas, si las usan para trabajar, y lo que más se le llega, así a, a rayar, son los pickups, está su vestidura, originales de agencia, hace falta detallar, miren, les voy a mostrar un detalle, que trae, eso lo entrego yo, reparado, me gusta ser sincero, con todos ustedes, esta camioneta, falta detallarse por dentro, es estándar, cuatro por cuatro, con las cuatro llantas, nuevecitas, ya detallada, por dentro, y sacándole los detalles, de pintura, que trae la tapadera, bien pulidita, las cuatro llantas, 225 mil pesos, algo más económico, de momento no tengo, M Pérez, bueno, dice que desde verde, bueno, vamos a dejarla ahí, no, este vehículo, es, un vehículo, Honda Civic, modelo, 2012, modelo 2012, título, pedimento, recién legalizado, toda su pintura, tiene un baño de pintura, pero de calidad, tiene un baño de pintura, completamente, Luis Iturbe, un trocón, si es un trocón, sus interiores, sus interiores, originales, sus interiores, completamente, originales, ahí está la parte, trasera, de este bonito, Civic, desde Quiroga, Michoacán, Andresa, Acosta, Coria, la tierra, internacional, mundialmente, de las carnitas, Quiroga, Michoacán, Honda, está el costado, voy a mostrar el interior, bellísimo, interiores, originales, el carro, el carro, si tiene un baño, pero, bien, bien, puestecito, una calidad, de primer nivel, que chulas camionetas, Don Hugo, gracias, automático, ciento cincuenta y ocho mil pesos, ciento cincuenta y ocho mil pesos, y bueno, mis amigos, es una pena, llegar a la parte final, del programa, estuve bien feliz, bien contento, con todos ustedes, el día de hoy, esperen el domingo, vamos a tener, con tractocamiones, con Thornton, y con toda la mercancía, un video de toda la mercancía, va a llegar la madrina, primeramente Dios, el viernes, el sábado, por la tarde, para que estén el pendiente, el domingo, vamos a transmitir la madrina, y vamos a transmitir, toda la mercancía, también que llegó, llegó por ahí, un Jetta 2012, llegó una Ram, dos mil, dos mil once, y va a llegar, muchísima mercancía, para que estén al pendiente, pero esta mercancía, que se las mostré, está, de rechupete, yo soy su amigo, Hugo Suárez, y Dios me lo permite, el próximo domingo, once y media, de la mañana, saludos para todos, bonito fin de semana, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ahora que ven el programa, gracias, y hasta la próxima. y hasta la próxima.